Hacemos que viajes unas décadas más atrás Esto es El Masacre El Masacre Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Río Negro, España Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Estaniciando Estaniciando DJ Richard Ramírez Mirando llenarse el vaso y viéndose ser la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso La gente en mi alma sonido Y fue el borracho perdido Listo y maldito por mi fracaso Así como en la cerveza La espuma desaparece Y en solo cuestión de meses Ella cambió mi recién tristeza Por eso es que con cerveza Y vino por su abandono Hoy fue por una cerveza que la adoré y la puse en un trono El masacre Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Así como en la cerveza La espuma desaparece Y en solo cuestión de meses Ella cambió mi recién tristeza Por eso es que con cerveza Y vino por su abandono Hoy fue por una cerveza que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Te vas amor Si así lo quieres Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Richard Ramírez Si quiero llorara al saber si me destroza Niño sincero jamás El masacre El masacre Vete olvidando De lo que dejas Y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar Quiero llorar Quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De lo que dejas Y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Crecimos a nuestro ritmo A nuestro ritmo El masacre Caraudio Richard Ramírez A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses Está mezclando Está mezclando Está mezclando Está mezclando Está mezclando DJ Richard Ramírez Suéltala A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses Y digas todo lo que pasó A tiempo para que regreses 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 El masacre Caraudio Caraudio Sin temor Y sin complejo Ay no se puede 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 Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede Ay no se puede Hay algún día entre toyotos, hay algún día entre toyotos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Yo soy el indio pastor como me dicen cariñosamente DJ Richard Ramírez Y mi nombre es Pastor López, estoy convencido, como me quiere mi gente El Masacre Caraballo Yo soy el indio pastor como me dicen cariñosamente Y mi nombre es Pastor López, estoy convencido, como me quiere mi gente Yo siempre estoy listo para complacer, y en la complacencia siempre soy el rey Yo siempre estoy listo para complacer, y en la complacencia siempre soy el rey De toda Colombia son mis canciones, y a toda Colombia cantaré De toda Colombia son mis canciones, y a toda Colombia cantaré La vida me ha enseñado a beber amarguras La soledad me ha dicho que el dolor de una herida Inmensamente duele, si lo causa una infiel La vida me ha enseñado a beber amarguras Y el destino me ha dado copas de amarga y el La soledad me ha dicho que el dolor de una herida Inmensamente duele, si lo causa una infiel Todo se acaba cuando se aleja un amor querido Todo termina, si la esperanza muere también Amor y llanto tiene mi pecho porque te fuiste Y mi alma triste, recuerda tu desten Adiós mi vida, recuerda mucho que te he querido Que mientras viva será muy tuyo todo mi ser Si la muerte cierra mis ojos, tú sé bien mío Amor y llanto te dejarejo el mujer Escuchas a, escuchas a, el masacre Caraudio, bórralo Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El Chichayaño Rastas Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bainan los latinos Donde al compás de la cumbia Bainan los latinos Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín y La Guajira baila mi Colombia entera El masacre Tanta galeña tan linda que hay Y ya no se a quien mirar Tanta boquita para besar Y ya no se a quien amar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien canto La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien canto Quiereme así mujer Quiereme así mujer Llévame dentro de ti En tu cuerpo En tu mente Llévame Richard Ramirez Sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Los dos juntos Lucharemos Por este amor Este amor Que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos Somos dos para unirnos El masacre El masacre perimeter Era unión Que es casi loco Compunto Como va creciendo El mászept Lo que podemos generar Niña Tu mentiras Te fuertes Que es casi loco Que lo que te da Es casi loco Que Office ce Que te da Es casi loco Música Quiéreme así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Música El Masacre Caraudió 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 Gracias.